Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta... Contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Contáctenos, correo electrónico, correo, arroba, solonegocios.mx, página de internet, www.solonegocios.mx, Facebook, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, arroba, solonegocios, y recuerde, no es nada personal, son... Listo, buenas tardes, ya estamos en el aire, aquí con el desfase de estar transmitiendo por vía Zoom, de repente me quedo como que congelado esperando. Buenas tardes, buenas tardes a todos los radioescuchas y los que nos escuchan a través de las redes sociales. Ya estamos nuevamente transmitiendo a través de el 1300 AM Radio Mexicana y a través de las redes sociales, en donde nos están escuchando normalmente los días lunes. Y bueno, pues seguimos transmitiendo desde un lugar remoto, desde Conafi, aquí en Ciudad Juárez. No hemos podido estar en el estudio ya hace más de cuatro meses que no nos aparecemos por allá. Ya nos hace falta subir esas escaleras para ver cómo andamos de condición, que era nuestra medida diaria, subir las escaleras hasta el cuarto piso, en donde transmitimos normalmente. Bueno, pues mi nombre es Guillermo Soria y efectivamente estamos en Solo Negocios Radio, donde normalmente hablamos de temas fiscales, de temas administrativos, de temas que te pueden ayudar a mantener tu negocio funcionando y cuidarte de no caer en infracciones. Recuérdense de la premisa de que el desconocer las leyes no nos exenta de cumplir con ellas. Desgraciadamente, las leyes fiscales, las leyes laborales, todo este tipo, nos genera mucho, mucho, mucho duda, mucha incertidumbre, es la palabra. Nos genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay tantas modificaciones a la ley del ISR, la ley del IVA, las leyes de ingreso, de presupuesto de ingreso de la federación, que hace que sea muy difícil cumplir con las leyes. Adicionalmente, adicionalmente tenemos que las leyes, desgraciadamente en México, no están hechas como para generar más negocio. Pero pareciera que los legisladores desde hace algunos años, y esto no es de esta administración, esto ya tiene tiempo, que los legisladores desde hace algunos años, en lugar de promover y regular el comercio, la actividad económica, la actividad industrial del país, con las leyes, poniendo, diríamos, un piso parejo en las leyes, lo que han hecho es promulgar leyes que parece que lo único que les interesa es recaudar impuestos. Decía por ahí una persona, o decían, que dice, te invito a un negocio, nada más que vas a tener un socio. Ese socio, acuérdense que se lleva entre el 30% si eres una persona moral y el 35% si eres una persona física, de tus ganancias. Pero ese socio no va a invertir nada. Además, ese socio va a poner sus propias reglas. Es decir, te va a decir qué cosas son válidas para que las uses para generar negocio. Esto es lo que nosotros llamamos gastos deducibles. Tú puedes tener muchos gastos en tu negocio, pero vas a tener que cumplir los requisitos o las reglas que te va a poner tu socio para que puedas meter ese gasto y justificarlo dentro del negocio. Adicionalmente, ese mismo socio te va a cobrar por la seguridad, te va a cobrar por cualquier permiso que necesites para trabajar, te va a cobrar por supervisarte o por hacer inspecciones a tu negocio, periódicas. O sea, te va a cobrar por muchas cosas y además se va a llevar el 35%. Y aparte te obliga a que le des el 10% a tus trabajadores. Es decir, quienes ponen un negocio tienen que tener en cuenta que la utilidad real que se pueden llevar, pues es alrededor del 50% de la ganancia, de la ganancia, no de las ventas. Además, he platicado con gente y a veces piensan, cuando hablan de los ingresos de un negocio, manipulan un poquito la información y dicen, no, pues es que los ingresos de un negocio van a ser, ¿tuvo ingresos por un millón de pesos? Pues sí, pero eso no quiere decir que los socios hayan ganado un millón de pesos, ni mucho menos. A lo mejor perdieron dinero porque ese millón de pesos que están cobrando o que están ingresando, tienen que quitarle el costo de la mercancía, tienen que quitarle la renta del local, tienen que quitarle los sueldos y salarios que van a pagar para los trabajadores, los gastos operativos, la luz. Que, por ejemplo, ahorita en Ciudad Juárez y en muchas partes del país tenemos un problema muy fuerte con la luz, que la compañía Federal de Electricidad no está entregando los voltajes mínimos. En lugar de estar entregando el 110 volts, nos están entregando 90 y tantos volts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se nos apagan los equipos, se nos dañan los equipos o tenemos que comprar equipo adicional para poder trabajar. Entonces, imagínense lo difícil que es ser empresario. Mucha gente dice, no, pues es que él se está haciendo millonario, ve cuánto vende. Entonces, tenemos que tener bien claro si vas a entrar en el mundo de los negocios, que lo que tú vendes no tiene nada que ver con lo que tú ganas. Y lo que tú ganas no tiene nada que ver con lo que tú te puedes gastar como dueño de la empresa. Y de eso es de lo que yo quiero hablar ahora, que tenemos que estar muy conscientes que todo lo que se vende en la empresa, tenemos que medirlo para ver cuánto puedo yo retirar como socio, o como dueño de la empresa, o si voy a tener un sueldo como si yo fuera un gerente general de una empresa y yo tengo un sueldo. Y si un mes me fue muy bien, no por eso ese mes me tengo que gastar todo el dinero y decir, ahora sí me compro el carro que quería, ahora sí. No, porque tienes precisamente que reservar recursos para los meses en los que la economía no está bien, como nos está pasando este año. Entonces, como no hay ninguno de los negocios, tenemos que entender perfectamente las reglas de nuestro socio, que es el SAR, principalmente. El socio, el gobierno, vamos a llamarle nuestro socio, el gobierno, porque tiene varios puntos. Por ejemplo, ahorita estamos viendo que el IMSS tiene, ya van a ser cuatro meses, que las guarderías del IMSS están cerradas, que no pueden ofrecer servicios, los entendemos. Pero ¿quién entiende a las mamás o quién entiende a los patrones que están pagando por el servicio de la guardería y nuestros empleados no están recibiendo ese servicio? No nos hace un descuento el seguro por decir, ¿sabes qué? Como la guardería está cerrada, pues te hago un descuento para que le puedas bonificar ese dinero a tus empleados. Porque luego ahora los empleados tienen que contratar una guardería por fuera o salirse de trabajar. Entonces, qué difícil es aprender todas las reglas que como empresarios tenemos que conocer para poner un negocio. Un negocio, y cuando estoy hablando de un negocio, también estoy hablando de un profesionista, de un arquitecto, de un abogado, de un diseñador, de un publicista, de un doctor, etc. Hay muchas profesiones que al final de cuentas son independientes y son sus propios patrones. Y platicando, esta semana he estado viendo contabilidades de muy de cerca de algunos clientes. Qué difícil se les hace a los empresarios o a los empleados de los empresarios entender y aprenderse todas las reglas que tienen que cumplir para estar bien. Y eso es lo que yo quiero ver algunos puntos este programa. Es como un repaso de algunas cosas que ya hemos tocado en algunos temas, pero que tenemos que tener presentes. Y primero quiero que todos entiendan, si tú vas a poner un negocio, aparte de invertir y aparte de aceptar a ese socio que se va a llevar prácticamente la mitad de lo que ganes sin invertir nada y con sus reglas, porque tú no le vas a poder poner una regla o negociar siquiera una regla con él. Van a ser las reglas que él te pone. Aparte de todo eso, tienes que entender cómo son más o menos esas reglas. Entonces, ¿qué es lo que paga un empresario cuando pone un negocio? ¿Cuáles son los principales impuestos que existen? Los principales impuestos que existen, pues tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios, que es el IEPS. Vamos a dejarlo en esos tres para no entrar más a detalle. El impuesto sobre la renta, se podría decir que es el único impuesto que pagamos nosotros como generadores de riqueza. Por eso se llama sobre las rentas. Las rentas, entiendas, es el término de las ganancias. Cuando alguien tiene ingresos, se le dice que tiene sus rentas, ¿no? Sus ingresos, incrementa su riqueza. Ese es mi impuesto sobre la renta. Y nosotros podemos incrementar nuestro patrimonio, nuestra riqueza, de varias formas. Porque tuve ganancias, porque dejé de pagar algo que yo debía. Cuando yo tengo una deuda y no la pago, estoy ganando, estoy aumentando mis riquezas. O cuando me pagan o me dan algo en especie, también estoy aumentando mis riquezas. Y por lo tanto, tengo que pagar un impuesto sobre la renta. Pero el impuesto sobre la renta, la ley del ISR, se divide en varios tipos de actividades que generan esos ingresos. Hay varios tipos de que, no que generan, que clasifican la generación de los ingresos. Y por lo tanto, cada actividad tiene sus propias reglas. No es lo mismo cómo calcula la base del impuesto un doctor o un abogado que un empresario o que un arrendador. O que un comerciante, ¿verdad? O un comerciante en pequeño, que le llamamos RIF. Es decir, la ley del impuesto sobre la renta, cuando nos vamos a dar de alta, nos da opciones para registrarnos en ese, se llama, régimen. En ese régimen fiscal en el que yo me voy a dar de alta. Esa es la primera diferencia que tenemos que entender. El IVA, el impuesto al valor agregado, pues no es un impuesto que nosotros pagamos directamente. El IVA es un impuesto que se traslada. ¿Qué significa que se traslada? Que lo paga el consumidor final. El IVA es un impuesto al consumo. Entonces, quien más gasta y que eso que está gastando ya es para él, tendrá que pagar ese impuesto. Y entre más gastemos, más vamos a pagar por ese impuesto. Por eso es que dicen que es un impuesto muy justo, porque este no graba que seas rico, graba que gastes. El IVA graba el gasto, no la riqueza, a diferencia del impuesto sobre la renta. Y el impuesto especial sobre productos y servicios, como su nombre lo dice, es un impuesto adicional que el gobierno ha creado como nivelador, en algunos casos, del tipo de gasto para cuando queremos, por ejemplo, evitar el consumo de algún producto. ¿Qué productos llevan ese impuesto? Por ejemplo, los cigarros, el alcohol, la gasolina. Pero también en últimos años vimos que se grabaron con esos impuestos todo lo que le llaman alimento chatarra o alimentos dañinos para la salud. Altos en grasas, altos en azúcares, altos en ciertos ingredientes que nos puedan hacer daño a la salud. Eso sería el IEPS. Entonces, el IEPS, ese es su origen, nivelar o evitar algún gasto. Sin embargo, pues les ha resultado una fuente de ingresos muy importante, como lo hemos visto en la gasolina, y se ha hecho muy común ese gasto. Vamos a una pausa y ahorita, después de ver cuáles son los impuestos principales, cómo es que los tenemos que pagar. Ahorita regresamos, vamos a una pausa en la estación de radio. Adelante, cabina. Buenas tardes a quien nos están escuchando ahí en el, a través de Face. Buenas tardes, este, ya hay algunos, Jorge, que nos escuchas todos los lunes. Algunos que de repente aquí. Estoy yo viendo, tengo aquí a la mano mi Face particular o el Face de Conafi, pero igual pueden hacer alguna pregunta y o alguna duda que tengan sobre todo de este tema y con gusto lo comentamos y lo platicamos. Hoy quiero hacer este programa muy, como cultura general para los empresarios. Como cultura general de lo que, de las obligaciones que tenemos como empresarios y que batallamos para entender o batallamos para cumplir. Y que mucha gente me dice, pues como que eso no me aplica, ¿no? Como que eso no es para mí. Pero pues desgraciadamente no es así, ¿verdad? O sea, desgraciadamente todo aplica. Seamos pequeños o seamos grandes, tenemos que cumplir las mismas reglas. Entonces hay que estar muy pendientes de eso. Saludos, Raúl. Aquí estamos transmitiendo, haciéndote un poquito de competencia. Aquí estamos esperando que nos den la señal. En 15 segundos ya vamos a entrar al radio. Y estamos hablando de los impuestos, de las regulaciones que tenemos que cumplir. Bueno, pues ya estamos de regreso. Buenas tardes a quienes nos están escuchando a través del 1300 de AM en Solo Negocios Radios. Y pues seguimos platicando. Quise hacer este programa porque ahorita que estamos a la mitad del año prácticamente, quise hacer este programa hablando o resumiendo un poquito esto. Porque yo creo que esto nunca va a pasar. O sea, siempre va a haber alguien nuevo en el ámbito empresarial. Siempre va a haber un nuevo comerciante, un nuevo empresario, un nuevo abogado, un nuevo doctor, alguien que se incorpora por primera vez. Les digo yo, bienvenidos al mundo de los adultos, ¿no? Donde ahora sí ya tienes obligaciones. Y acuérdense que hay dos obligaciones que no pasan, ¿no? Que es que todos vamos a cumplir tarde o temprano, que es la muerte y pagar impuestos. Entonces, cuando nos damos de alta ante el SAT, pues ya vamos a estar listos para cumplir con estas dos obligaciones. Entonces, yo les platicaba que cuando nosotros ponemos un negocio, o inclusive trabajamos en nuestra actividad profesional, como les digo, el abogado, el doctor, el publicista, que cobra honorarios. Al final de cuentas, eres una empresa. Y esa empresa, los servicios que tú prestas, forman parte de esa empresa. Entonces, aun cuando eres una empresa en ese sentido, le tienes que dar su parte a tu socio gobierno. Que dijimos, pues estamos hablando que puede llegar a ser hasta, si tienes empleados, hasta casi el 50%, pero el 30, 35% si eres persona física. Entonces, es una cantidad muy fuerte. Y es muy fuerte si lo comparamos contra lo que recibimos a cambio, ¿no? Platicando con personas a veces de otros países o leyendo los impuestos que pagan. Hay países que pagan hasta el 50, 55% de impuestos. Imagínense de lo que ganas que te quiten el 50% directo. Pues sí, nada más que ahí no pagas hospitales, no pagas escuelas. Estás platicando con una persona donde decía, veíamos el nivel de vida de un profesional, o un profesionista, y cuánto ganaban. Y lo decíamos, bueno, pero los gastos, dice, ¿escuelas privadas? No, dice, allá nosotros no pagamos escuelas privadas. ¿Qué es eso, verdad? Y aquí a veces la escuela privada es uno de los gastos más fuertes. Pero bueno, entonces nosotros tenemos ese socio al que le tenemos que pagar. Estábamos hablando de los tres principales impuestos que pagamos. Dijimos, el impuesto sobre las rentas, que es el impuesto que se le paga sobre tu ganancia, sobre la riqueza, sobre incrementar tu patrimonio. Y como se los expliqué ahorita, el incrementar tu patrimonio no es nada más porque tuviste ganancia. Puede ser porque dejaste de pagar una deuda, porque te dieron algo, o te pagaron en especie algo, o te pasaron la propiedad de un bien. Es decir, si alguien que no es mi familia en línea recta me regala una casa, yo tengo que pagar impuestos porque me regalaron esa casa. Yo tengo que declarar que me regalaron esa casa, o ese carro, y pagar impuestos sobre eso, porque mi renta, mi patrimonio se incrementó. Dijimos que tenemos el IVA, que es un impuesto al consumo, que no lo pago yo, lo paga mi cliente. Yo lo que hago es que lo cobro y después se lo entero al gobierno. Pero pues también yo pago IVA cuando hago compras de productos que voy a usar dentro de mi empresa. Entonces yo también pago IVA, no todo lo traslado, no todo se lo cobro al cliente. Yo se lo pago a mis proveedores y ese IVA pues ya muchas veces ya no se recupera, porque para eso son las devoluciones. Hoy estaba leyendo un artículo, voy a hacer una pausa aquí un poquito. Estaba leyendo un artículo en donde este mes, y lo quiero corroborar, porque precisamente me llegó de un cliente que pedimos mes con mes devoluciones, este mes me hicieron preguntas, me llegó un requerimiento de información adicional. Entonces ahora resulta que el SAT dijo, estoy devolviendo mucho IVA. Entonces a las empresas que mes con mes les devuelve IVA, porque primero quisiera hablar, ¿por qué hay una empresa a la que le devuelve IVA el SAT? Y hay algunas opciones. Aquí en la frontera nos devuelven IVA porque nosotros podemos estar comprando productos en el interior del país al 16% de IVA y vendiéndolos al 8% de IVA. Eso va a dar un diferencial a nuestro favor. Es decir, nosotros estamos financiando al gobierno porque nos está sobrando IVA y meses después si nos va bien nos lo devuelven. La otra es porque todos los productos que se importan, en la importación en la aduana se paga el 16% de IVA y se vende al 8%. O cuando nosotros invertimos en un activo fijo en la empresa, cuando las empresas están creciendo, compran mequinaria, compran edificios, construcciones, automóviles y demás, pagas un IVA que es muy alto porque la inversión se hace, no es normal a tus ingresos de cada mes. Entonces tú generas un pago muy grande de IVA que lo vas a recuperar en muchos meses, por decirlo, o lo vas a compensar con lo que tú cobras de IVA en muchos meses. Entonces tienes un IVA a favor que tienes todo el derecho del mundo a pedirle al gobierno que te lo devuelva. Y también el IVA se genera a favor cuando tú le vendes, por ejemplo, al extranjero o a la industria maquiladora, ellos tienen el 0% de IVA. Todas las ventas que son de exportación no se cobra IVA, cuando hace uno una venta de exportación. Entonces tú vendes al 0%, pero normalmente tú los productos que compraste, los compraste con tasa de IVA del 8 al 16%. Al venderlo al 0% no tienes cómo compensar ese IVA que tú pagaste contra lo que tú cobraste porque es el 0% y tienes un IVA a favor. Entonces esas empresas que mes con mes están pidiendo devoluciones de IVA, ahora el SAT dijo, no, a mí esto se me hace muy raro, ¿cómo es posible que tengamos, que se tengan tantos saldos a favor? Y les empezó a pedir, hay empresas, hay casos de empresas que les pidió que tienen que comprobar el 100% de sus operaciones que generaron el IVA. Es decir, no se trata de que le manden la factura, se trata de que compruebes que fue una operación existente con alguna foto del producto, con alguna entrada de almacén, etcétera, etcétera. Entonces imagínense el trabajo que nos está poniendo a hacer el SAT en estos momentos para comprobar que son operaciones existentes en una situación donde estamos bajo un semáforo rojo-naranja, donde no estamos trabajando al 100% de las empresas, donde las empresas no tienen liquidez, donde las empresas no pueden contratar personal extra para que les ayude a hacer este tipo de trabajos. Y el SAT no se pone ahorita a decirme, si quieres que te devuelva el dinero, me vas a tener que entregar toda esta información adicional porque no te creo. Porque yo pienso que esas operaciones que te generaron el IVA son operaciones inexistentes. Entonces, pues imagínense empresas que reciben desde los 5 o 10 mil pesos, como Jorge que me escucha aquí, hasta las que reciben millones de pesos al mes porque son operaciones de exportación muy grandes o porque invirtieron mucho dinero en compra de maquinaria e instalaciones y demás. Entonces todo eso les genera un saldo muy fuerte de IVA. Así que este mes el SAT decidió que tenemos que comprobar el 100% de las operaciones. Y aquí es precisamente donde yo quiero hablar con ustedes o platicarles por qué los empresarios tienen que conocer la ley. Por qué es bien difícil cumplir o comprobarle al SAT el 100% de las operaciones si yo no conozco cómo tengo que facturar, cómo tengo que hacer las facturas. Les voy a platicar unos datos que he estado viendo últimamente porque el SAT ha estado haciendo revisiones. Entonces el SAT te dice yo tengo que emitiste facturas por mil pesos pero nada más tienes declaradas 800 pesos. ¿Por qué esa diferencia? Y han estado llegando muchas invitaciones de ese tipo del SAT para que nos aclaremos esos puntos. Y fíjense, algo de lo que encontré es que, por ejemplo, cuando hay una operación en dólares nosotros podemos facturar en dólares sin ningún problema. La cuestión es que cuando hacemos una factura en dólares tenemos que meter el tipo de cambio oficial en la factura. Y ojo, para los que facturen en dólares y tengan un asistente que les ayude a facturar, el tipo de cambio oficial del día de hoy se publicó un día antes. Se publica todos los días por el Banco de México a las 12 del mediodía. Y ese tipo de cambio es el que va a ser oficial para el siguiente día. Eso es con el fin de que tú programes tus operaciones, por ejemplo, de la aduana a las 8 de la mañana ya conoces el tipo de cambio inclusive antes de que abran los bancos. Y aparte los usos horarios diferentes y todo eso. Entonces por eso la regla es que se utilice el tipo de cambio del día anterior. Por ejemplo, hoy es lunes. Entonces el tipo de cambio vigente para hoy lunes se publicó el viernes. Entonces el tipo de cambio que se publicó el viernes es vigente para el sábado, para el domingo y para el lunes. Bueno, cuando nosotros hacemos una factura en dólares que es muy común, una operación muy común aquí en la frontera, tenemos que poner el tipo de cambio oficial en la operación. En el CFDI, en la factura electrónica, hay un campo para poner el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchos, me he topado con una gran cantidad de empresas que no le ponen tipo de cambio. Entonces la factura dice que es en dólares a un tipo de cambio de un peso porque se queda el valor uno. Es un campo que tiene que tener un valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el SAT descarga esa factura en sus sistemas y le, esta factura vale mil, dice que mil dólares, pero el tipo de cambio es uno, entonces mil por uno son mil pesos. Entonces, cuando yo después hago mi declaración del IVA y le digo, quiero descontar, en lugar de descontar 22 mil pesos, vamos a suponer que el tipo de cambio está a 22, 22 mil pesos y el SAT en su sistema lee mil pesos y me va a generar una diferencia, tanto en el IVA como en la base del impuesto. Entonces, eso ahorita lo estamos viendo mucho, mucho con las empresas que facturan o que hacen compras en dólares, que no se fijan que su proveedor, cuando les mandó la factura, ahí viene un campo que dice, si es en dólares, moneda de la factura USA o US dólares y luego ya dice el tipo de cambio y si el tipo de cambio dice un peso, esa factura no nos sirve porque el SAT va a leer esa factura como uno por uno. Entonces, una factura de 22 mil pesos no la podemos comparar contra una de mil pesos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahí ya nada más con ese detalle estamos generando una diferencia ante el SAT y de esa ahorita el SAT mandó, yo creo que este mes como mil invitaciones o más en la semana. Afortunadamente, ahorita salieron de vacaciones en el SAT y nos dieron un poquito de aire porque está mandando así como si fueran volantes de afiliación las facturas con diferencias. Entonces, un motivo de los que está generando esas diferencias es que los tipos de cambio y las facturas no son el correcto. Entonces, tú estás generando una factura. Si tú lo vendes, pues a lo mejor tú cuando declaras vas a poner 22 mil pesos porque tú sabes que es en dólares. Sin embargo, también eso genera una diferencia. Una de las columnas que te está poniendo el SAT a la hora de encontrarte diferencias es que te dice tú tienes emitidos 100 comprobantes CFDI por un valor de un millón de pesos pero me declaraste nada más 700 mil pesos. Explícame la diferencia. Entonces, a lo mejor esa diferencia es porque no le pusiste el tipo de cambio o entonces puede generar diferencias o porque cancelaste un comprobante y no le dijiste al SAT que lo cancelaste. No verificaste que ante el SAT se termine el proceso de validación o de cancelación de un comprobante. Eso es algo que nuestras personas de facturación tienen que entender ahora sí que perfectamente. Si van a emitir un comprobante en dólares tiene que llevar el tipo de cambio. Si van a recibir un comprobante de dólares tiene que traer el tipo de cambio. Eso, ojo, este dato quería que lo tenga muy presente quienes nos escuchan, quienes me han estado siguiendo durante algunas semanas para los tips o los consejos que trato de darles aquí para ayudarles en este sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, con los comprobantes en dólares. También viene la otra parte que fue la que hablé con ustedes la semana pasada que son los complementos de pago. ¿Qué dijimos que era un complemento de pago? Si tú haces una factura que no te la van a pagar en ese momento, entonces esa factura es una factura PPD por definir en parcialidades o diferido. Es una factura que todavía no cobras. Y si todavía no la cobras, cuando haces la factura le dices informe de pago PPD. O sea, todavía no me la van a pagar. No me pago, ¿ah? Y luego, si es por pagar, no le puedes poner cómo te la pagaron. ¿Sí? Ahora he estado revisando algunas facturas y dice, pago en parciales o diferido, pagado con transferencia. Eso es imposible. ¿Sí? Porque ahí esa factura está diciéndole que todavía no la cobro. Entonces no le puedo poner que viene con cheque. Entonces cuando es una factura que es pago en parciales o diferido, obligatoriamente tiene que ir que es por definir la forma del pago. ¿Cómo me la van a pagar? Pues no sé. Y cuando lo sabemos, cuando ustedes pagan esa factura, les tienen que hacer un complemento de pago. Platicando ahora con un cliente nuevo, les decía yo, un complemento de pago es como una segunda factura donde le avisas al SAT que ya cobraste la primera. Ahorita que regresemos del corte, les platico cómo funciona ese complemento de pago porque he estado viendo muchas facturas sin complemento de pago. Entonces para el SAT no funcionan. Vamos a un corte antes de que me regañen en cabina y regresamos. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Cómo nos está yendo ahorita con con los calores? Carla, ¿cómo está? ¡Qué milagro! Ya me quedé congelado. Voy a hacer aquí un... Refresh. Así es. Les decía, quienes manejan negocios, quienes están en el área de facturación, revisen muy bien sus... sus formas y métodos de pago. Les digo que revisando este... documentos de facturas estos días, normalmente tenemos que la forma de pago y el método de pago pues tienen que ser consistentes. ¿Sí? Que si yo tengo que este... mi forma de pago o mi método de pago va a ser en parcialidades. Es decir, yo voy a pagar en abono o te la voy a pagar a crédito. Entonces yo en la factura no le puedo poner que te la pague con transferencia. Buenas tardes. Ya estamos de regreso gracias a los que nos están escuchando en el 1300 de AM en Radio Mexicana. Estamos transmitiendo a través de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Guillermo Soria y estamos platicando un poquito sobre estas situaciones en donde el SAT está generando... Daniel, si me estás escuchando, precisamente el SAT ahorita está generando... se llaman invitaciones lo que está haciendo ahorita en esas citas en donde te encuentra diferencias y dice, mira, esta no es una auditoría, esto no es oficial, pero tengo todas estas diferencias. Corrígelas y págame. Así te dicen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacen de esa manera? Porque dejan abierto un espacio para que lo que no puedas corregir, más adelante te pueden volver a citar ya de manera oficial. Pero bueno, nos da la ventaja a nosotros como contribuyentes de corregir algo sin tener que pagar ninguna multa o más que los recargos en dado caso y explicárselos. Y también he visto que cuando explicamos y se quedan, entienden lo que le estamos explicando y se quedan conformes, ya no nos dan, ya no nos hacen una revisión más adelante. ¿Por qué? Pues yo lo entiendo, es como la gráfica del 80-20 de Pareto, ¿no? O sea, por pura lógica. O sea, ¿para qué reviso el 100% de los contribuyentes si me puedo enfocar en el 20, que son los más grandes, los más importantes, y al 80% le mando invitaciones para que ellos solitos se corrijan? Porque a lo mejor son momentos muy pequeños y no me conviene invertir en personal que haga una auditoría a fondo para cobrarles 10, 20 mil pesos. Entonces, mejor que ellos se corrijan solos, los voy a estar ahí recurrentemente invitando porque ya me tocó que ha habido contribuyentes que mandan la explicación, se corrigen y al año les vuelven a citar o les vuelven a mandar una invitación. ¿Qué significa eso? Pues que la autoridad no se quedó conforme con la explicación que le diste, pero sigue siendo un contribuyente que la omisión no pudiera ser tan importante como para hacerte una auditoría. Es perfectamente entendible y es una estrategia que les ha dado muy buenos resultados a la administración. Yo creo que yo también lo haría de esa manera, nada más que yo sería mucho más consciente. Ahorita te están dando 10 días hábiles para contestar eso, pero te mandan, te dan información de hace 5 años. O sea, de 5 años para acá me tienes que, o sea, tienen 10 días hábiles agregándoles toda la actividad normal que tenemos va a poder revisar su contabilidad. O sea, no hay poder humano, tengo que contratar un despacho y ahorita los despachos tienen mucho trabajo porque tienen el personal a la mitad, porque no pueden trabajar al 100%, porque tienen personas quizás de edad avanzada o mayores de 60 años que no son edad avanzada precisamente, pero a partir de ahí ya no deben de estar trabajando o que tienen algún problema de salud y entonces son vulnerables como les dicen y no pueden trabajar y eso nos complica. Pero bueno, para no desviarnos mucho, ¿qué es lo que yo he detectado que genera esas diferencias? Por eso insisto que quise hacer este programa. Tenemos que hacer las cosas bien o de la mejor manera, primero, para no generar diferencias y si las llegamos a generar por nuestra operación, entonces que sean los menos posibles. ¿Por qué les digo que si las llegamos a generar por nuestra operación? El SAT checa todos los FDI que emitiste en un mes, del día primero al día último de un mes. Checa todos esos FDI y los compara contra tus ingresos. Pero si resulta que tú estás facturando desfasado, es decir, por ejemplo, el lunes facturo lo que vendía al público en general el viernes, el sábado y el domingo. Y vamos a suponer que tuviste tiempo hoy de hacerlo y hoy hiciste las facturas. Pues ya lo estás haciendo desfasado. Pero ¿qué tal si el viernes era, cayó en fin de mes? Entonces las ventas del sábado y el domingo ya son, y hoy lunes ya estás en el siguiente mes. Entonces tú estás haciendo una factura del mes anterior el siguiente mes. Esa factura, el SAT no la va a leer, vamos a suponer que en enero, la va a leer en febrero y ya le generó una diferencia al SAT. Entonces, primer punto, todo lo que tengan de facturación al público en general, factúrenlo lo más rápido posible. A lo mejor dentro del mes no hay problema si te pasas dos, tres días, la regla te dice que tienes cinco días hábiles para hacer la factura. Pero mientras caiga en el mes no hay problema porque también hay algo que nos dice que yo puedo, que se llama la espontaneidad. Si yo no he hecho la factura en el tiempo que me da el SAT, pero la hago después, no me puede multar porque yo hice mi factura, aunque la haya hecho extemporáneamente. Entonces, muchos nos confiamos con eso y decimos, pues cuando tenga chance hago las facturas, hombre. Pero, ¿qué está pasando? Que el SAT, a la hora de hacer sus comparativos y sus corridas no le coinciden. Entonces, este tip ya se los había dado, pero insisto, traten de hacer todas las facturas en el mismo mes. ¿Sí? Y si por alguna razón no pueden durante el mes, ok, pero que no se les pasen las del día al último, el 31, 30 de cada mes, cierren, hagan un cierre de facturación, cierren, hagan esas facturas luego, luego, para que no se les brinquen al siguiente mes. Como les comento, y ahorita tenemos dos, tres personas, dos, tres contribuyentes que tienen que aclarar ahora eso. Y aclararlo, no es ir a explicarle al SAT, oye, es que fíjate que a veces yo no tengo tiempo de hacer las facturas, entonces las hago el siguiente mes. El SAT no se está conforme con esa aclaración. Tú al SAT le tienes que tirar un papel de trabajo desglosándole todas las facturas y explicándole, mira, estas facturas están en este mes, estas están en este mes, pero si eso te pasa todos los meses del año, imagínate, ahorita te lo está pidiendo desde el 2015, tendrás que hacer un papel de trabajo desde el 2015 hasta la fecha con todo eso. Entonces, es un problema fuerte por una cuestión administrativa, ya sea que sea real, que efectivamente no tienes tiempo de hacer las facturas en el día, o sencillamente es una cuestión administrativa, pero por desorden administrativo, por desinterés o por desconocimiento del personal. Otro problema muy fuerte que yo veo y muy clásico es que me dicen, ah, no, es que esa, como no me lo pagaron, como me lo pagaron en efectivo, no me lo pagaron con tarjeta de crédito o con cheque, pues eso no lo facturo, no hay problema. Y ahí tenemos un problema muy grande. O también me dicen, el fin de semana me pasó, fui a comprar algo y les dije, ¿sabes qué? Te hago una transferencia y entonces ya me iban a dar un número y le digo, te voy a pedir factura. Ah, no, entonces hágame la transferencia de esta otra cuenta porque esta es la fiscal y yo me quedé. ¿Y la otra cuenta qué es? Ah, no, es que ahí depositamos lo que no facturamos. O sea, hay mucha gente que todavía tiene la creencia de que esta cuenta es del negocio y yo puedo tener varias cuentas adicionales y esas cuentas no las va a ver el SAT. Como no las declaro, no las va a ver. Entonces, eso es, mucho ojo, tengan mucho cuidado con eso, eso es completamente erróneo. O sea, el SAT conoce todas nuestras cuentas bancarias. Todas absolutamente. ¿Sí? ¿Por qué? No nomás conoce nuestras cuentas bancarias, conoce nuestros montos de depósitos que hacemos. Porque cada vez que se realiza una operación bancaria, el sistema bancario o los bancos están obligados a emitir un CFDI por esa operación. O sea, de hecho, los emisores número uno en volumen de comprobantes fiscales son los bancos. Porque todas sus operaciones van timbradas. Todas sus operaciones van timbradas. Es decir, se genera. ¿Y qué es un timbre? Pues es como si fuera una factura, es un comprobante fiscal. Que ese comprobante automáticamente le mandamos una copia al SAT. Entonces el SAT sabe de este banco y este RFC o esta persona que depositó. Y ojo con esto RFC porque también me ha dicho, ah, pero es que en esa cuenta yo no les di mis datos fiscales. Esa no cuenta porque yo no les di y no vale. Ahora sí que no cuenta la cuenta porque no les di los datos fiscales. No es cierto. Todas las cuentas bancarias están obligadas a tener un RFC y un domicilio registrado. Todas, absolutamente. Y los que tienen cuentas desde hace muchos años no dejarán mentirme o no me dejarán mentir en el hecho de que les han ido llamando poco a poco para verificar sus domicilios y armar sus expedientes correctamente. Tan es así que ahorita si abrimos una cuenta muchas veces los ejecutivos tienen que ir y verificar si no te conocen o algo, si es la primera vez, verificar que el domicilio exista y que tú existas ahí. Porque esa información se la van a pasar al SAT. Es decir, yo puedo estar, o más bien, puedo no estar dado de alta en el SAT, pero tengo una cuenta de banco. Sorpresa, ya están dados de alta en el SAT. Porque el banco necesita su RFC y si tú no lo tienes el banco lo va a tramitar. Por lo menos va a tramitar tu RFC para poder timbrar todas las operaciones fiscales. Y ahí es donde viene otra falacia a propósito de mitos y realidades. es que muchos dicen que las operaciones que hacemos en OXXO, por ejemplo, no existen. Dicen, no, es que yo abrí una cuenta en OXXO para que ahí me deposites. Al fin, esa no me la van a revisar. Al fin, lo que vendo por Facebook, ¿quién se va a dar cuenta que me lo depositas ahí en el OXXO? Mal. Porque el OXXO, al final de cuentas, las tarjetas del OXXO o de farmacia no sé qué, etcétera, están respaldadas por un banco. Al final de cuentas es una cuenta bancaria, ¿sí? Y al final de cuentas se le va a informar al SAT. Ahorita también, hoy en la mañana precisamente una persona me mandó un aviso que le llegó por una discrepancia fiscal que encontró en uno de sus socios. ¿Cuáles son esas discrepancias fiscales? Que es otro punto que quiero que les quede bien claro a los empresarios. No pueden tener un nivel de vida económico mayor que el que están declarando en sus ingresos. Es imposible porque el SAT se va a dar cuenta tarde que temprano. Es decir, no puedes comprar un carro, no puedes pagar una casa, tarjetas de crédito, boletos de avión, pagos de hoteles, etcétera. Así nada más. O sea, los boletos de avión ya llevan nuestros datos. si compramos un vehículo, si pagamos una casa, si pagamos colegiatura de nuestros hijos, ya llevan nuestros datos. Entonces, ¿qué está pasando? Que el SAT está acotejando nuestro nivel de vida, nuestros gastos que tenemos contra nuestros ingresos. Entonces, vamos a suponer que durante todo el año declaramos 500 mil pesos de ingresos. ¿Sí? O sabes qué, yo estoy en la nómina o tengo un pequeño negocio, estoy como RIF y vendí 500 mil pesos. Lo que dije al principio del programa, sí, pero esos son ingresos, no quiere decir que sean utilidades. A esos 500 mil pesos quítale tus compras y tus gastos. Ah, no, pues ya me quedaron, son 400 mil pesos, ya me quedaron 100 mil pesos de ganancia. Ok, pues con esos 100 mil pesos de ganancia no puedes pagar casa, carro, doctor, colegiaturas, ropa, alimentos, servicios, o sea, realmente no puedes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque esa es una discrepancia fiscal y esa discrepancia fiscal la está revisando mucho ahorita el SAT y está mandando requerimientos para que expliques y el problema, les voy a leer, yo creo que aquí lo tengo, me voy a tomar, este, claro, sin el nombre, pero para que vean cómo viene esta invitación que hizo ahora el SAT para una persona por una, lo que aparenta ser una discrepancia fiscal. Dice, ¿es competencia de esta Administración General de Auditoría? Bueno, vamos al corte, lo voy a dejar con las ganas para que vean ahorita porque le está amenazando inclusive con la Fiscalía. Vamos a un corte y regresando les platico esta invitación que está llegando. Regresamos. Buenas tardes a todos que nos están escuchando, cualquier pregunta ya sabes, Daniel, espero que puedas aclarar todo si lo que te llegó fue una invitación. no dejes de aclarar lo más que puedas para que no te pasen al segundo nivel por decir de alguna forma que sería ya una revisión. ¿Qué es lo que hace el SAT? Te da primero la oportunidad de que aclares. Te van a dar 10 días y en esos 10 días no alcanzas aclarando el problema piden una prórroga y te van a dar más tiempo y si tienes información parcialmente vesela mandando al SAT. De hecho, te piden ahí que el encabezado del correo electrónico sea tu RFC. Entonces, se las vas mandando al SAT y ellos van a ir aclarando pero tienes que ser lo más detallado que se pueda. Aquí no se trata de decirle ah, pues es que fíjate que mi abuelita me dio ese dinero y con ese lo compré. No. Si eso es, pues tendrás que comprobar que la cuenta de tu abuelita salió el dinero y te lo depositó en tu cuenta y demás. O sea, tendrás que comprobarlo con documentos válidos eso, ¿verdad? Entonces, este, cuida mucho, cuiden mucho eso. Les digo que ahorita platicando con un nuevo cliente le decía la importancia de ir dejando todo comprobado. Todos los documentos, contratos, este, todo lo que podamos comprobar para en el caso de que al SAT se le ocurre no estar conforme con algo que le estamos dando o entregando tenemos la información porque no nos la va a pedir mañana, nos la va a pedir a lo mejor dentro de tres, dentro de cuatro, dentro de cinco años. Y si en cinco años no nos acordamos, a veces yo no me acuerdo que, ¿verdad Laura? Si me estás oyendo todavía Laura, a veces no me acuerdo qué me dijeron ayer que tenía que hacer o qué les dije yo. Imagínense, este, dentro de cuatro años si me voy a acorder con qué, con qué chequera pagué un gasto o si se lo pagué ese mes o lo pagué a crédito. Pues no. Y todo eso se lo tenemos que comprobar al SAT. Entonces es bien importante que tengamos esa información. Entonces, si este, si necesitamos ser ordenados, ahorita lo que yo quiero es eso. Ya estamos en el aire y ya estamos por terminar este segmento que hoy quise que fuera un poquito de cultura general por decirlo de alguna manera en cuanto a las obligaciones que como contribuyente tenemos. Empecé el programa comentándoles que el no conocer las leyes no nos exime de cumplir con ellas y es muy común eso. Es muy común que, que dices, pues es que yo no sabía que así se tenía que hacer. Pues sí, pero el SAT no te va a perdonar porque no sabías. ¿Sí? O es que no, no conseguí, no me quisieron cambiar la factura. Pues el SAT no te va a perdonar por eso. O sea, es tu obligación hacerlo y punto. Ahí está la, ahí está la regla. Entonces, les decía ya para, para, estamos en el último segmento, me enviaron este y me dijeron, pues ¿qué me recomiendas hacer? Pues lo primero que les recomendé es que fuera y compré un montón de velas, ¿verdad? Porque este, dice, es competencia de esta Administración General de Autoridad Fiscal Federal la de comprobar, no viene como está, está cortado, pero más o menos, cumpliendo con las disposiciones fiscales, así como informar a la autoridad competente la cuantificación del perjuicio sufrido por el Fisco Federal por aquellos hechos que pueden constituir delitos fiscales, proporcionar en su carácter de coadyuvante del Ministerio Público el apoyo técnico y contable de procesos, para procesos penales que se arriben de dichas actuaciones. Aquí te están diciendo de entrada que es competencia de administración, revisar tu información fiscal y avisarle al Ministerio Público si estás haciendo un perjuicio del Fisco Federal al no pagar tus impuestos. Dice, para tales efectos esta administración contamos con procesos de, ellos le llaman minería de datos con nuestras facultades, en ellas se detectó que usted obtuvo ingresos respecto de los cuales dio tratamientos, le voy a acortar ahí un poquito alguna información, para efectos de la retención del impuesto. con algunos contribuyentes que presumiblemente realizaron operaciones simuladas. O sea, te están diciendo que tú tuviste operaciones con algunos contribuyentes que ellos ya los tienen detectados como que realizaron operaciones simuladas. No quiere decir que las tuyas sean simuladas, pero tuviste trato con ellos, ¿sí? Y a través de su minería de datos, dicen ellos, detectaron que tú eres cliente de ellos. Con la finalidad de que realice aclaraciones pertinentes, se le combina para que dentro de los siguientes días hábiles a la recepción del presente documento se presente en el módulo de atención a la administración de concentrada aquí en Ciudad Juárez. Previa cita, cuando acuerda a nuestras oficinas, le recomendamos que sea identificable. Fíjense lo que están diciendo aquí. Le están detectando que tiene gastos que no van de acuerdo, ¿sí? O que van de acuerdo, o que tuvo relación con empresas que están detectadas como que realizan operaciones simuladas, los famosos EFOS. Entonces, eso, aquí no nada más te están diciendo, oye, pues detectamos operaciones que te vamos a hacer no deducibles, entonces ven para hacerte una revisión y pues nos paguen. No, aquí te están diciendo, en el primer párrafo, sin agua va ni nada, te están diciendo qué es función de la autoridad revisar que no causes un, este, ¿cómo lo llaman ellos? Perjuicio al fisco federal por haber dejado de pagar impuestos y que se lo hiciste, tienen que darle toda la información al ministerio público. O sea, ya te, de entrada te están tratando como si fueras un delincuente cuando eres un empresario que lo que haces es generar empresas y demás. Entonces, fíjense lo importante de esto, de cuidar que estemos haciendo las cosas bien y que no estemos generando discrepancias fiscales, porque esas discrepancias fiscales van a ocasionar este tipo de requerimientos y ya saben que ahorita nuestro gobierno actual pues le gusta decir que los malos van a pagar y se van a ir a la cárcel y todavía el día de hoy este, estuvieron ahí gente del SAT en el, en la conferencia de prensa diciendo que pues van parejos contra todo mundo, que por alguna razón en administraciones pasadas no, no, no se iban con toda la mano. Entonces, nosotros creemos que sí, o sea, sabemos, no creemos, sabemos que es importante que todo mundo pague sus impuestos, pero también sabemos que siempre la autoridad tiene que verlo con el empresario y tiene que decir, oye, me debes, págame, vamos a llegar a un arreglo. O sea, no es malo, no es malo llegar a arreglos con los empresarios para que paguen sus impuestos, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que no los pagues, págalos y si no puedes, pues acércate a la autoridad y vamos a llegar a un arreglo. Pero como les dije cuando empecé el programa, desgraciadamente, nuestro socio pone las reglas y si tú algo no cumple las reglas de nuestro socio, entonces, pues le tienes que pagar más y me ha tocado ver casos de empresas en donde a la hora que quitas todos los gastos que no son deducibles porque no te dieron la factura, porque te equivocaste y la factura salió a otro nombre, porque la pagaste en efectivo en lugar de haberla pagado con cheque, con transferencia, etcétera, a lo mejor tu empresa salió tablas, apenas quedaste ni ganaste ni perdiste estas tablas, pero a la hora que quitas todos esos documentos que tu socio hacienda no le gustan porque dice, no, es que, ¿por qué la pagaste en efectivo si la debiste haber pagado con cheque? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues te vas a ir a una utilidad fiscal, es decir, yo tengo, no tengo utilidad o puedo tener pérdida inclusive, pero fiscalmente yo puedo tener una ganancia, entonces me vas a hacer pagar impuestos, ese 30%, sobre una ganancia que en realidad en las bolsas del empresario no está, no existió, ¿sí? Entonces, ¿cómo te pago por una ganancia que no tengo? Ahí es donde la autoridad ha sido por todo el tiempo que yo tengo, van a ser 24 años en este giro, en donde yo veo que las autoridades a veces son conscientes y dicen, ok, te entiendo, mira, ok, esto sí te lo voy a perdonar, pero esto no, vamos a llegar a un acuerdo en ese buen sentido para que tu empresa sobreviva y sigas trabajando, pero ahorita la posición de la autoridad es no, ahorita tú me pagas porque me pagas, oye, pero eso implica que yo tengo que cerrar mi negocio porque no tuve utilidad, o sea, ¿de dónde te pago si yo no tuve utilidad? Solamente que tus reglas del SAT son muy estrictas y no las pude cumplir, ah, pues entonces, ahí está difícil porque, ¿con qué le pagamos, no? Y entonces, vemos ahorita que la autoridad está en ese sentido trabajando, que la autoridad está, siendo demasiado exigente, acuérdense, como les decía, que ahorita, desgraciadamente, el gobierno federal no le está dando apoyos, como dice Daniel, en estos cuatro meses no hubo nada, apoyos para los patrones del gobierno, para el pago del IMI, nada, a lo mejor el apoyo fue en, no te voy a cobrar que a partir de la semana pasada ya empezaron a cobrarnos los adeudos, me voy a hacer como, pero lo tienes que pagar, entonces, es bien difícil como empresario poder cumplir, si en los buenos tiempos es difícil cumplir con todas las obligaciones, ahora, en estos tiempos en donde no hay ingresos, hay negocios que le está yendo muy bien, sí, o sea, no lo vamos a negar, pero el 80% de los negocios, no, el 80% de los negocios tienen el personal a la mitad y le están pagando su sueldo completo, tienen las ventas disminuidas, cuántos negocios están pagando la renta y no pueden abrir, hoy por ahí leí que los diputados estaban tratando de sacar una ley para ayudar a que se les obligue a quien renta un local a hacerles unos descuentos en esta época, porque pues no van a quebrar, entonces, lo hemos visto más entre los mismos empresarios siendo más solidarios entre nosotros que la misma autoridad, la autoridad, ¿cómo es posible que ahorita en estos días de crisis económica, no nada más mexicana, o sea, de crisis mundial, de que todavía no, te dicen, quédate en tu casa, no vayas a, más que a lo indispensable, se pone el SAT a lanzar auditorías masivas para obligar a que la gente vaya a su trabajo y tenga que estar buscando entre los papeles, comprobación de documentos, pues no, o sea, no entendemos, pero insisto, yo lo que quiero es que ustedes entiendan como contribuyentes, como empresarios, que todos entendamos que tenemos que cumplir las reglas de nuestro socio, el SAT, o sea, no es, ah, pues por ejemplo, ahorita me traen los documentos de un cliente, tuvo un gasto fuerte hospitalario y lo pagaron en efectivo, lo pagaron, ¿por qué? Pues porque fue una emergencia, lo pagaron en efectivo, entonces, ¿qué pasa con ese, qué pasa con ese, con ese gasto que se pagó en efectivo? Ya sabemos que uno de los principales requisitos de forma de un, de un gasto fiscal, de un gasto deducible, es que se tiene que cumplir con las reglas y una de esas es que se tiene que pagar con, este, con cheque o se tiene que pagar con transferencia o se tiene que pagar con tarjeta de crédito si no, no es deducible. Entonces, en el momento en que por la emergencia lo pagó en efectivo, el SAT no le iba a interesar, la regla dice, no lo puedes pagar en efectivo. Entonces, un gasto, imagínense, eran como 60 mil pesos que pagaron en efectivo, ahora se los tenemos que hacer no deducibles, porque si se los hacemos deducibles, el SAT ya sabe que pagaste en efectivo y no. Y no queremos que del día de mañana dentro de tres o cuatro años tengan un problema y luego dicen, es que el contador aceptó ese comprobante. Espérate, o sea, yo no lo acepto, pero vas a tener que pagar más impuestos. Entonces, como empresarios y contadores tienen que tener mucha comunicación, el contador les tiene que ser exigente, no se enojen con su contador cuando les regrese la papelería cada mes. Si tú le entregas a tu contador los cheques o las transferencias que hiciste sin comprobantes, pues el contador no es mago para adivinar cómo lo pagaste, si la factura está bien hecha, si el concepto que le pusieron está bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando venga una revisión en un futuro, pues el SAT te va a rechazar eso. Y entonces, a ver, no vas a tener cómo defenderte. Es mejor en su momento aclarar o cambiar algo si se puede cambiar, si tu proveedor te puede refacturar para hacer correctamente la factura. Por ejemplo, ahorita lo que les decía, detecté muchas facturas que el tipo de cambio dice un peso. Entonces, todas esas facturas están mal, se tienen que volver a hacer. Pero qué bueno que la estamos detectando ahorita y no cuando en tres años me llega una invitación a un auditorio del SAT y me dice, oye, esta factura que tú hiciste deducibles por 22 mil pesos vale un peso, vale mil pesos, perdón, porque el tipo de cambio era de uno. Entonces, la debiste haber contabilizado con eso. Que claro, si nos peleamos fiscalmente yo le puedo decir, oye, los requisitos de la factura no dice, el tipo de cambio no es un requisito oficial. Entonces, yo la puedo configurar así. Yo la puedo declarar así. El problema es que de entrada el SAT cuando hace estas revisiones que está haciendo ahorita que son invitaciones, lo hace con lo que ve y te va a invitar a que le aclares y le vas a tener que aclarar algo que a lo mejor no era necesario que le tuvieras que aclarar y como ya te va a invitar a que le aclares algo, pues de pasada te va a revisar otras cosas. Entonces, no hagamos cosas en nuestras contabilidades que inciten o que inviten a las autoridades a revisarnos como empresa. Seamos cuidadosos con las facturas de público en general. Hagan sus facturas de público general dentro del periodo que corresponda. No las dejen para después. Hagan sus facturas por el 100% de sus ingresos, no únicamente por lo que le pagan con tarjeta de crédito de débito. Si tuviste ventas y te pagaron en efectivo, pues tienes que hacer una factura con ese pago en efectivo. Que si ese dinero no lo depositaste y te lo gastaste, no le haces. Contablemente pones que te gastaste ese dinero, pero tiene que existir una factura. O sea, las multas por no hacer una factura de público en general son muy altas. Estamos hablando de como 15 mil pesos. Pero además te pueden llegar inclusive a clausurar. Pero no nada más es eso. Genera diferencias y le estamos dando motivos al SAT para que voltee y nos revise. Entonces, tenemos que tener mucho orden, mucho control administrativo en todos nuestros procesos que terminan con un documento fiscal. Y acuérdense que puede ser una factura, puede ser una nota de venta, puede ser un complemento de pago o un depósito. Tenemos que tenerlos todos muy bien ordenados para evitar este tipo de problemas. El SAT este mes mandó miles de requerimientos, miles de invitaciones a nivel nacional. Ahorita los contadores, pregúntenle a todos los contadores, todos tienen varios clientes que les llegó alguna invitación por algún motivo, desde por poquito o por mucho. Entonces, tengan mucho cuidado, consulten y sigan capacitándose, síganse instruyendo para que conozcan las reglas fiscales que están cambiando constantemente. Entonces, con esto me despido. Espero que estos tips y estas recomendaciones les sirvan para evitar estas sanciones ante la autoridad. Recuerden que esto no es personal, son solo negocios. Mi nombre es Guillermo Soria y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Terminamos. Terminamos. Gabina, gracias. Gracias.